Y hoy queremos iniciar nuestro informativo con protagonistas de la que va a ser este sábado una gran gala lírica que se ha organizado como uno de los eventos destacados de los que conmemoran el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una gala organizada por la compañía lírica Amigos del Arte y que entre sus protagonistas va a tener a María Rodríguez y Gabriel Alonso. Ellos son soprano y barítono, respectivamente, y les tenemos al teléfono en este informativo. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Encantados de poder saludarles y de compartir este momento para conocer un poco más cómo están preparando esta gala y qué les ha supuesto el que la compañía lírica Amigos del Arte les haya encargado ser, de alguna manera, los protagonistas de las actuaciones musicales. Pues estamos muy contentos, por mi parte, porque debo de decir que la primera vez que yo cante profesionalmente en mi vida, jovencita, no voy a decir los años, fue precisamente la Rosa de la Zafrán en Abarán. Me invitó el padre de Jorge Tornero, que era el anterior presidente, creo, de los Amigos del Arte, y para mí es mucha emoción regresar porque han pasado ya unos cuantos años, bastantes, y no había tenido la ocasión de volver, sé que otros grandes compañeros míos han cantado allí y tenía muchas ganas de participar en esta gala y más conmemorando, o sea, o me refiero en pro de la mujer, ¿no? Yo ya otras veces he hecho zarzuela por la mujer en otros lugares de España y me hace mucha ilusión cantar como, también la mujer es gran protagonista, siempre dicen que es el barito, ¿no? Que lo tengo aquí presente, pero bueno, que hay muchos nombres de mujer en la zarzuela, Luisa Fernanda, Gatiuska, bueno, la del manojo de Rosas, pero ya no me enrollo más. Te paso con Gabriel lo que queráis preguntaros, lo que quiera decir. Gabriel, buenos días. ¿Cuál ha sido su relación también con Abarán y con el mundo de la lírica? Pues esta es mi primera vez que estaré con Amigos del Arte, también que conoceré a estupendos compañeros del resto de cantantes, además de María, y me hace mucha ilusión porque a mí me encanta también mover las zarzuelas donde sea, y nada, estaremos ensayando esta tarde y mañana, que es el concierto, y un placer estar ahí en Abarán con todos los lugares. Bueno, y tengo que decir que hemos estado juntos, Gabriel y yo, en la temporada de Ópera y Zarzuela, que se celebra en el Bellas Artes Kazán de Bogotá, en la última, hace unos meses, llevados por el Ministerio de Cultura Español. Ya hemos trabajado juntos y es un descubrimiento fantástico porque Gabriel lleva menos años de carrera, es muy joven, y es un futuro muy prometedor de la lírica. Gracias. Felicidades, por tanto. ¿Cómo está siendo un poco el trabajo que están preparando para Abarán? ¿Qué nos podrían adelantar de lo que es el programa de las diferentes actuaciones musicales, de los diferentes números que nos van a ofrecer? Pues la gala que vamos a hacer en el Teatro Cervantes no tiene nada, nada que, vamos, que despreciar. O sea, es igual que la que podíamos haber hecho en el Carnaquijol de Nueva York, que también he tenido el gusto de hacerla. Es una gran gala con orquesta, con gran coro también y con cuatro solistas de sección y dirección. Entonces, el repertorio es inmenso, o sea, tocamos todos los palos, desde la revoltosa de Ruperto Chapí, los navilanes del maestro Guerrero, el niño judío de Pablo Luna, va a haber sorpresas porque Jorge se ha encargado, Jorge Tornero, que haya también algunos números de zarzuela no tan conocidos, pero maravillosos. Yo, entre Sevilla y Triana, también lo conozco, que es de Pablo Sorozábal, la leyenda del beso, de Sotullivert, también el Cabo I, de Fernández Caballero, la del Soto del Parral, el Barberillo de Lavapiés, o sea, imagínate, Doña Mariquita de mi corazón, muchas sorpresas, mucha diversidad de repertorio a lo grande. Es zarzuela a lo grande lo que van a ver. Y además de María Rodríguez y de Gabriel Alonso, hay otros artistas que nos van a acompañar. Tenemos aquí nombres como Rosa María Avellán, Jesús Álvarez, también José Roberto Molina, Peñaleja, muy conocido en Navarán. ¿Cómo se integran, digamos, en el escenario con ellos y qué nos pueden adelantar también de lo que son estos otros artistas? Bueno, pues yo puedo hablar de Rosa María Avellá, a la que yo también considero un futuro muy, muy importante de la lírica, que está despuntando ya porque ya ha ganado el concurso en Logroño de Manuel Ausensi, de Zarzuela y además acaba de interpretar Romeo y Juliet en la ópera de Sabadell. Yo le ayudo en todo lo que pueda. Ella es alumna de Francesca Roch, que es una grandísima maestra de canto y estamos apoyando y ayudando a todas estas nuevas generaciones de cantantes jóvenes en las masterclass que hacemos en Madrid. Yo soy la más veterana de todos. Llevo ya mucho camino andado. Ellos están empezando con unas carreras que van a ser espectaculares. Y Jesús Álvarez, yo ya anterior a la pandemia tuve la ocasión de compartir escenario con él en Los Gavilanes, que hicimos con producciones Telón también, con ópera cómica. Pero él no para de trabajar. Ha estado también en la producción Ópera Locos. Está en muchas producciones de ópera y zarzuela que se hacen en España. Y bueno, él también nos contará un poquito cuando tengáis ocasión de conocerlo mejor. Es una de las voces de tenor más seguras españolas en el momento. Nos ha comentado antes las diferentes actuaciones en las que ha participado. Escenarios de gran nombre en todo el mundo. Me pregunto si se afronta de la misma manera una actuación en un teatro pequeñito como es el de Avarán, que cuando se trata de una actuación de este nivel, de teatros de gran renombre mundial. Pues sí, yo debo decir que sí, porque claro, vais a contar que nosotros, humildemente hablando, los cantantes líricos somos amantes y enamorados de nuestra profesión y nos entregamos al 100% a ella. Entonces, es un nivel de exigencia al que nosotros siempre tenemos de primer nivel. Entonces, Jorge ha cuidado, Jorge Tornero ha cuidado que eso sea así. Y nosotros, como grandes profesionales, nos entregamos igualmente, porque también lo consideramos importante, este concierto que se va a hacer en el Teatro Cervantes, que cuando tienes que cantar en el Carnegie Hall, porque el público también es popular en el Carnegie Hall de Nueva York, mucho más de lo que nos pensamos. Y la zarzuela requiere este nivel porque tiene una majestad, la música de la zarzuela, el legado lírico español, que es la ópera de las zarzuelas españolas. Las escrituras tienen un nivel de exigencia, inclusive a veces muy superior a la ópera, porque la escritura no está tan definida y se requieren unos cantantes que tengan verdadero nivel vocal. Si no, bueno, pues no se consigue el mismo resultado ni el mismo nivel. Sí, déjame decir que el repertorio concreto que van a escuchar mañana en Abarán, humildemente y creo que es así, tiene una complejidad tan alta en su mayoría que es cantarlo bien sí o sí. Porque si no, creo que cualquiera de los cuatro cantantes cantando medio-medio no acabas. Entonces, no hay opción de cantarlo mal ni en el teatro real ni en el teatro de Abarán, porque nuestra exigencia es esa. Y sabemos que los amigos del arte entienden bastante, con lo cual hay que prepararse bien y no se puede hacer de cualquier manera. No, no, no. Hay que hacerlo muy bien. Y en el repertorio que nos van a ofrecer, ¿hay alguna obra a la que tengan especial cariño? ¿Alguna favorita, digamos? Bueno, yo para mí, la romanza de los claveles ha sido mi sello durante muchos años, de Maestro Serrano, el niño judío de Pablo Duna, pero bueno. El Soto del Parral es una de mis obras predilectas. La Rosa de la Zofran, que también la había cantado ya en Abarán, pero que en esta vez no va en repertorio, pero sí van los gavilanes, que es también de mucha, mucha exigencia, y que yo volveré a cantar en el mes de abril en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Y la verdad es que yo creo que va a ser un concertante impresionante también en Abarán. Sí, para mí probablemente Luisa Fernanda, además de ser una de mis obras favoritas musicalmente y también la historia de la obra, la debutaré el año que viene completa. Yo canté la romanza muchísimas veces, pero la debutaré completa en Bogotá el año que viene y por eso me encanta estar en este concierto, cantaré Los Vareadores con el coro y es una de mis obras favoritas. Promete, el concierto promete. Estamos viendo que sí, que es muy atractivo. Si tuvieran que recordar algún momento especialmente emocionante de sus carreras, de esas actuaciones que han realizado por todo el mundo, ¿cuál destacarían? ¿Cuál ha sido la vez en la que han sentido una mayor emoción? Bueno, yo tuve la ocasión de... Bueno, cuando hemos estado en Bogotá, en el Bellas Artes, el público allí es impresionante cómo se emocionan y cómo lo viven. Es muy destacable todo lo que es cuando cantas en México, yo canto en Bellas Artes en México, he cantado en Chile, en Argentina, he cantado en casi todos los países latinoamericanos, pero bueno, cuando hicimos La Vida Breve con Coro Nacional de España y con la Armónica de Nueva York en el Ave de Fisher Hall, pues la verdad es que fue impresionante. Y también tuve ocasión de cantar a falla con la orquesta de Barenboin en el Fredrick Mann Auditorium en Tel Aviv con Rafael Fribeck, de Burgos, ya fallecido. Y la verdad es que tener una orquesta en la que están juntos las personas que ahora están en guerra, ¿no?, pues es muy emocionante. Eso pasó, claro, en 2014 y ya ha llovido y eso fue un momento muy emocionante. Luego también, pues bueno, todas las oportunidades. Yo, como hemos dicho antes, sí que he tenido la suerte de pisar grandes escenarios. Cuando el maestro Fribeck se retira, antes de fallecer, de ser titular de la RAI de Turín, la orquesta de la RAI de Turín en el Auditorio de la RAI arrancó con el tambor de Granaderos de Ruperto Chapi y aquello fue que se nos pusieron todos los pelos de punta. Y el maestro, pues ya prácticamente dejó de dirigir. O sea que la verdad es que tenemos que saber que la música española, la zarzuela, tiene mucho más reconocimiento del que creemos fuera de nuestras fronteras. Debemos darle la importancia que tiene, que eso es lo que hacen amigos del arte, que les alabo la labor que están haciendo, porque, como digo, dentro de poco va a ser considerada patrimonio de la humanidad. Ya está en vías de ello, o sea, va a ser sí o sí. Lo que pasa es que requiere unos trámites que se están produciendo. Ahora mismo es bien inmaterial en España y dentro de poco patrimonio de la humanidad. Pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla musicalmente hablando y yo creo que el sábado vamos a ver un concierto de mucha categoría en ese sentido. Y me gustaría también preguntarle a María y a Gabriel cuáles son los proyectos en los que están trabajando de cara al futuro. ¿En qué proyectos les gustaría realizar o trabajar? Yo, en enero, precisamente, estaré en un trabajo de recuperación de una zarzuela gallega. Yo soy gallego y es una zarzuela que se estrenó y no se ha vuelto a hacer, del año 51. Estaremos en ello. Y después, en febrero, también debutaré con otra zarzuela, con la Gran Vía, en el Teatro Campo de Mordoviedo, que, bueno, también va a ser un punto de inflexión porque, bueno, es un teatro en el que me apetecía mucho cantar y será la primera vez que estaré allí. Fantástico. Bueno, pues mira, yo la verdad es que hasta ahora no he parado. He estado trabajando constantemente. Acabo de hacer también dos conciertos con la Orquesta Filarmónica de Ciudad Real la semana pasada. Y, además, yo llevo las tardes de zarzuela en el Teatro Victoria de Madrid porque tengo una compañía y un café de teatro que sigue funcionando en teatro, que se llama El Rincón de la Rodríguez. Tenemos también muchas actuaciones previstas para la red de teatros de la Comunidad de Madrid. Eso yo como, digamos, empresaria. Y como cantante contratada, pues voy a cantar Viuda Alegre en el Auditorio de León en febrero. El lunes presento una película que también estamos con la zarzuela en el cine. He participado en una película documental que se llama Tiempo de zarzuela, que se puede ver ahora en los cines, que lo lleva López Films, la productora, y la misma distribuidora que lleva las óperas a los cines. Y ahora se va a estrenar una película sobre María Calas que yo presento en el Teatro Real el próximo lunes por la tarde. Después también haré Los Gavilanes en Maestranza, haré la Luisa Fernanda del Teatro de la Zarzuela este año. Ya tenemos contratos previstos para 2025-26, con un gato montés que va a dirigir Christophe Lloyd. Y, bueno, pues muchas cosas que coinciden y no puedes hacer, como, por ejemplo, el volver a Bogotá, que yo no puedo porque me coinciden fechas, o el hacer una temporada también del Teatro Maya en Madrid, de Zarzuela, que siempre defiendo mucho el género. Y un musical que ha contratado Son Produce, que es una distribuidora de musicales muy potente, que ha contratado a Calas Esfogato, que es un musical sobre María Calas, en el que tengo el orgullo de poder participar y que será muy sonado también. Eso ya para finales del 2024. Pero vamos, que lo diabarán, que si sigue haciéndose, yo encantada de regresar. ¿Verdad, Gabriel, igual? Por supuesto, absolutamente. Bueno, nos encanta ver tantos proyectos en mente, tantos trabajos ahí por realizar. Está especialmente bien el tener, disfrutar de la música y vivir intensamente esa pasión. Vamos a recordar que la actuación de este sábado, Una Noche de Zarzuela, es a partir de las 8 de la tarde, que además va a participar la choral Discanthus, Discanthus, dirigida por Ángel Carrillo y la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote bajo la batuta de Víctor Cano. Y a María y a Gabriel, me gustaría también preguntarles qué esperan de esta noche en Avarán. Bueno, yo creo que lo que esperamos siempre, primero, que el teatro esté lleno, que no dudo, que seguro que sí. Segundo, poder disfrutar nosotros, que también seguro que sí. Y bueno, ir por primera vez a Avarán, que también espero que no sea la última. Y nada, que sea una noche agradable para todos, para nosotros y para el público también. Pues yo creo que va a ser una gran noche inolvidable y yo creo que se van a sentir muchas emociones. El público, cuando asiste a los conciertos de Zarzuela, muchas veces canta por lo bajines. Y bueno, pues es una conexión que se va a lograr de coro-orquesta-cantantes con el público que es única de vivir. Es una experiencia, yo considero, única. Y el que vaya, la va a sentir. No solamente que vayas a disfrutar, sino que te vas a emocionar. Ya lo veréis. Estamos convencidos de que va a ser así. María Rodríguez y Gabriel Alonso, muchas gracias por atender hoy nuestra llamada. Estamos deseando poder ver esa actuación en nuestro Teatro Cervantes, que seguro va a estar lleno para la ocasión. Muchas gracias y mucho éxito, os queremos desear. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Buenos días. Adiós. Adiós.